La legislatura porteña sancionó una reforma a la ley por la cual los inquilinos no deberán pagar ciertos gastos. La nueva norma modifica el artículo 11. Los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino será equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato. Y que si la administración de la mencionada locación fuera ejercida por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos. La noticia tuvo un gran impacto en el país que sigue atentamente cómo evolucionará esta reforma. Es una cuestión de capital federal que surge justamente por problemas en los costos del ingreso a los inmuebles, sobre todo particularmente a las viviendas. El relevamiento que nosotros tenemos hecho, no con el Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, sino con la Federación Inmobiliaria Argentina, nos daría casi yo diría una diferencia de que la onerosidad para ingresar a un inmueble en el Chaco comparada con la de capital federal estaría en la mitad o en un tercio de los gastos que significa ingresar a un inmueble en capital federal. Lo que está planteado para el resto del país es una ley nacional de alquileres que tiene ya media aprobación en el Senado, o sea media sanción, falta la parte de lo que es diputados y esa ley nacional de alquileres es la que en este caso tocaría o regularía la parte de lo que son los alquileres en Chaco. Obviamente, teniendo en cuenta esta cuestión que se plantea, creo que hay dos o tres puntos que son fundamentales respecto de esta resolución tomada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual parecería ser plenamente electoralista. Muchas veces se intermedia entre las pretensiones que justamente tiene el propietario y las necesidades que tiene el inquilino. Esto ha llevado a que el mercado de Chaco y particularmente de Resistencia, porque lo tenemos estadísticamente relevado también en una encuesta que hizo el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chaco, para ingresar a un inmueble hoy que hace unos años se hacía, hoy ya no se hace, no se cobre el mes de depósito en garantía en efectivo, lo cual abarata prácticamente dos meses, porque hasta dos meses, hasta el valor de dos meses de alquiler se puede solicitar un depósito en garantía, digamos, y eso abarata dos meses al ingreso de un inmueble. Ahí hay ya una gran diferencia con el mercado de capital federal que justamente cobra esos dos meses y en efectivo, digamos. Se modifica la relación entre contratantes y quienes tienen posibilidad de alquilar. Esto no se da en el resto del país, porque no está instalado el tema y porque las condiciones son distintas tal vez en capital federal a otras ciudades del país. En este sentido, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, no existen asociaciones que nucleen a usuarios de alquileres. Y lo que se da aquí es un vínculo directo de quién es el locador y el locatario o el corredor inmobiliario. Entonces, en la provincia del Chaco sigue dándose esta comisión, que es el 50% de un alquiler que en el ámbito de la ciudad de Resistencia se puede pactar con el corredor inmobiliario, se puede pagar en una, en dos, en tres, de acuerdo a la negociación que se establezca en esta relación de partes. Los agentes inmobiliarios calculan que perderán el 50% del ingreso de cada contrato, cifras que podrían superar los 25 millones de pesos en un año. Además, pronostican un importante cambio en el mercado inmobiliario. Héctor Diodorico, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios, expresó que la ley no resolverá el problema de los alquileres porque no es una reforma integral. Diodorico sostuvo que hasta el momento el inquilino abonaba el 4,15% y el propietario pagaba la mitad o el 4,15% también dependiendo del acuerdo. Como la ley fija que no se puede cobrar más del 4,15%, esto implicará una reducción del 50% de los ingresos de las inmobiliarias. Habrá un traslado al precio alocativo. Por ejemplo, un alquiler de 7,000 pesos va a pasar a 7,500 pesos porque el propietario va a querer recuperar eso que pagó, aseguró. Noticiero 9 consultó si habrá un impacto en los precios de los alquileres en la provincia de Chaco, como un eco en Buenos Aires. Suponemos que no, no va a ocurrir en la medida de que no se tomen medidas netamente electoralistas o demagógicas como lo que ha pasado en Capital Federal. Esto yo creo que hay que tomar esta experiencia, ver realmente cuáles son los resultados. Estamos hablando que en Capital Federal es una es una jurisdicción de la Argentina, la cual tiene una demanda prácticamente internacional. O sea, justamente decían que la frase era, si no te gusta, búscate otra cosa. En Resistencia y en Chaco el mercado es totalmente distinto. La cantidad de unidades, la demanda y la oferta son estables. No hay una demanda, una excesiva demanda para las unidades. No hay unidades prácticamente cerradas sin ocupar, como sí pasa en Buenos Aires, en muchos lugares. Entonces, lógicamente, las regulaciones, uno entiende que teniendo en cuenta las realidades de los diferentes mercados, tienen que ser diferentes. Los cuatro puntos fundamentales de esta reforma de ley son La comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños. Esto facilitará el acceso al alquiler, ya que esta comisión, más los adelantos y el costo de la mudanza, hacía que los inquilinos tuvieran que afrontar muchos gastos de entrada. De esta manera, inquilinos y propietarios compartirán los gastos. Las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración. Los derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en los sitios de internet y en las oficinas de las inmobiliarias. De la misma manera, estarán presentes en las redes sociales y sitios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Vivienda de la Ciudad será encargado de velar por los derechos de los inquilinos y los propietarios, que trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo para brindar asistencia legal gratuita. Si hubiera alguna situación particular de algún locatario, bueno, ¿quién lo defendería en determinada situación que esté fuera de los encuadres legales? Debería ser la Defensoría del Pueblo a requisitoria de este ciudadano que puede ver vulnerado su derecho. En medio de la reforma, los intereses y negociaciones está el inquilino, expectante a lo que pasará. Nuevamente, sentado en la primera fila, aguardando por saber si esto lo beneficiará o si es que se traducirá en un incremento más.